Hijo de la abuela Buena suerte Ese soy yo Que entre amigos y placeres Dinero y mujeres por siempre he vivido Nunca le hago mal a nadie No hay para qué Tengo tan buena fortuna Que no fallo ni una y así seguiré Ay corazón Corazón que se quiere salir Por la pasión La pasión que yo siento por ti Hijo de la buena suerte Ese soy yo Quiero saber de ternura, de celo y dulzura También del rubor Porque mi amor es hoguera Que ardiente quisiera fundir nuestro amor Ahoya Ahoya Ahooo Ahoa 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 Gracias por ver el video.